Hola, en esta ocasión les compartiré un ensayo de mi gran querido maestro y amigo Fernando de León y lleva por título La experiencia compartida. Las intenciones del francés Philippe de Allaire en los textos breves que conforman su libro El primer trago de cerveza y otros pequeños placeres de la vida son biografías. En un estricto sentido de la palabra lo son, pues hablan de la vida en especial y usando sus propias palabras hablan de los pequeños placeres de la vida. Me refiero particularmente a tres textos. El primer trago de cerveza, las esferas de vidrio y llamar desde una cabina telefónica. Beber cerveza, tener una esfera de vidrio, hacer una llamada telefónica son asuntos que irrecusablemente forman parte cotidiana de la vida. Ahora bien, son textos autobiográficos. Aunque de leer se ha propuesto ocultarlo con cierto pudor, son escritos. Sus escritos no tendrían sentido si no hubieran sido extraídos de su propia experiencia. Lo que pretende y con frecuencia consigue es partir de una experiencia íntima, desnudarla de datos personales y contándolo todo en la primera persona del plural. Involucra a sus lectores. Más que contar su experiencia, lo que de leer quiere es que los lectores la vivan con él, que se identifiquen con esa sensación que él ha tenido o que, al contar esa experiencia, capacite al lector para reconocerla en el futuro, cuando le llegue a suceder o pueda disfrutarla. Entonces, los textos de Philippe Deler, ¿qué son? Biográficos, autobiográficos. Se puede acusar al francés de hacer literatura y sería cierto, pero en particular lo hace, no tiene género. Y si hubiera que acuñar uno, podría hacer escritura polibriográfica, pues conveniente de vivencias de uno que es propia en la vivencia de muchos que es ajena. Para exponer con mayor claridad es preciso ir a los textos. El primer trago de cerveza. El asunto está sobre la mesa. Pocas personas negarían la delicia que puede ser una cerveza fría en el momento y en el lugar adecuado. Deler lo da por hecho y comienza haciendo lo que para él es una verdadera revelación. No el hecho de beber una cerveza entera, sino beber el primer trago solamente. Es lo que vale la pena. El resto es anodino. Una abundancia chapucera. Escribe. El primer trago es la cumbre y de ahí en adelante todo es bajada. Llega a elaborar un divertido juego de palabras. Bebemos para olvidar el primer trago. Como si dijera que bebemos para olvidar un primer amor. El primer trago de cerveza es el idilio que surge entre ese líquido y nuestro paladar. Y de tan placentero resulta que duele recordarlo. Exagera el autor, pero no importa. Se tiene licencia para exagerar. Si el resultado hace de algo tan vano como beber cerveza una experiencia irrepetible, esa exageración y también esa extralimitación llevan a deler, a paladear el trago antes de darlo. A detenerse en la palabra trago y al pronunciarla hacerla un placer espumoso en los labios, una frescura en la tráquea. La cerveza es amarga, es bien sabido. De Lerne juega con esa idea de la amargura que no es un sabor, sino un estado de ánimo en contraposición con la alegría que genera beberla. Amarga alegría es la unión de dos contrarios. Un milagro del lenguaje. Ahora la invitación que el francés hace al lector ya es doble. Que se deleite con una experiencia y a la vez que disfrute del lenguaje que enuncia esa experiencia. Las esferas de vidrio. Es un texto en que la vivencia es algo menos fisiológico y más abstracto. Es una mezcla del placer que brinda a la vista esos objetos. Con el placer de la imaginación. Se necesita vista e imaginación para entrar en una esfera de vidrio. Para aceptar que esa ciudad en miniatura no es una mentira infantil. Para entender que siempre sea invierno en esa ciudad. Y que solo si la agitamos desencadenamos una tormenta de nieve. Una vez aceptado todo esto, cada quien ve en ella algo. El libro de LERN nos lo anuncia. Las esferas de vidrio algo recuerdan. Pertenecen a esa lista de objetos que desencadenan los recuerdos. Como souvenirs prefabricados. Llaveros, postales, ceniceros, tazas. Que representan las circunstancias en las que fueron comprados. Para quien los compramos o quien nos los regaló. O aquellas cosas que de manera íntima liberan nuestra memoria. El olor a pasto cortado. Un perfume. El color de una prenda. Una canción. León, etc. Así las esferas de vidrio. Aun cuando pretenden ser distintas. Son todas formalmente iguales. Y funcionan como esas bolas de cristal. En las que los adivinos decían ver el futuro. Pero en este caso. Cada uno vería un fragmento especial de su pasado. Algo inolvidable que dormita en la conciencia. De leer. Encuentra ahí. Dentro. Reinos de alta soledad. Pero también un mundo al alcance de la mano. Que lentamente recupera la tranquilidad. Es decir. Encuentra esperanza. Sobre el tema que toca el tercer texto. Yo debo confesar algo. Abomino los teléfonos. Me parecen detestables. Porque me ponen en desventaja conmigo mismo. Me hacen sentir torpe en la conversación. Me niegan toda esa información visual. Olfativa. Y táctil. Que da el hablar con alguien cara a cara. Vivo creyendo que arruino mis amistades. Cuando hablo con ellas por teléfono. Que los teléfonos no nos propician. El desencuentro y la evasión entre las personas. Y que son, sin embargo, un mal necesario. Camino siempre con mi peor enemigo. Colgado de la cintura en forma de celular. A él debo mil bondades. Y yo nunca termino por aceptarlo. Lo que Deleu cuenta en su texto. Llamada desde una cabina telefónica. Es menos visceral. De la incomodidad que da meterse en una cabina telefónica. Y el rito de hacer una llamada. Pasa a la maravilla de ofrecer. En cambio. Hablar con un ser querido. Escuchar su voz. ¿No es curioso todo lo que la pura voz puede decir. De una persona que amamos. Su tristeza. Su fatiga. De su fragilidad. De sus ganas de vivir. De su alegría. La respuesta a esta pregunta es sí. Es curioso. Y sí. En la voz está toda esa gama de tonalidades. Que interpretamos casi con desesperación. También para mí. Cuando he estado lejos de las personas que quiero. El teléfono ha dejado de ser mi último recurso. Para convertirse en mi mayor esperanza. Entonces la prosa de Deleu me funciona. Y comparto su experiencia. Y sus palabras. Al final de este texto es tan hermoso que rosa los ámbitos del poema en prosa. Cito. Esa voz tan cercana y tan lejos. Te dice que París no es un exilio. Que las palomas vuelan por encima de las bancas. Que el acero fue suavemente derrotado. En suma. Philippe Deleu no pretende apropiarse de vivencias comunes. Cual se aplicara sobre ellas un derecho de autor. Nos busca. No busca burlarnos o embaucarnos con su estilo literario. Todo lo contrario. Sacrifica lo pequeño. Lo propio. Para ofrecer al lector lo grande. Una experiencia que cualquiera de nosotros pueda disfrutar. Pero lo más importante es que son cada texto. Da un modelo a seguir. Un instructivo para asombrarse ante la propia vida. Para deleitarse con el lenguaje que se ha usado. Y sobre todo para que los principales temas de escritura no sean necesariamente los grandes logros o las peores tragedias. De que cada quien pueda, sin no saber encontrar los pequeños placeres cotidianos, los que tenemos siempre al alcance de la mano. Y nunca los reconocemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!